Profesor, ¿puedo pintar un cuadro de una fotografía que cojo de internet y luego lo puedo poner en exposición o lo puedo vender? Esta es una pregunta que me habéis realizado en ya varias ocasiones y tenía ganas de hacer un vídeo pues dando mi modesta opinión. Soy Ángel Montero y este es un nuevo vídeo para nuestro canal de YouTube. Intro y empezamos. Seguro que a más de uno habrá saltado la duda. De hecho, hay la de foros que hay hablando de este tema y planteando este asunto. De pintores aficionados o incluso profesionales que plantean estos temas buscando a alguien que le oriente para saber si realmente se puede pintar un cuadro de una fotografía que hemos tenido de internet y si luego lo podemos vender, que esa es la cuestión más principal. Bien, pues yo a esta cuestión os vengo a hablar, pero os vengo a hablar y me quiero poner en la postura como recordando viejos tiempos, como si vosotros vinierais, alguno de vosotros, vinierais a mi despacho de abogado y me plantearais esta misma cuestión, así como aquel que dice, sin anestesia. Mira, imagínate que llegas a un despacho de abogado y dices, oiga, ¿puedo hacer esto? O, oiga, he recibido esta demanda donde me están reclamando por derechos de autor. O, oiga, mire usted, es que he vendido el cuadro y ahora resulta que me han puesto esta demanda el señor que había hecho la fotografía. O, ¿por qué no? Oiga, mire usted, yo es que hice una fotografía, la puse en internet y resulta que me he encontrado en una exposición un cuadro pintado idéntica a la fotografía. Bien, es decir, me estoy poniendo en el caso de que bien pudierais ser demandados o incluso posibles actores ante una reclamación que quisierais efectuar porque creéis que vuestros derechos están siendo vulnerados. ¿De acuerdo? Bien. En cualquiera de los casos, yo lo primero que plantearía al cliente sería, vamos a ver, esta pintura que usted ha realizado, poniéndonos en el caso de que fuese así, ¿esta pintura de dónde sacó la fotografía? Ah, pues mire usted, yo la saqué de internet, me metí en Google, estuve buscando fotografías y una que me gustó, pues cogí y digo, ah, pues esta la pinto. Pero mi pregunta es esa, ¿no? Si la puedo exponer y la puedo vender. Yo inmediatamente le diría, pues no, no la puede usted vender sin el consentimiento del autor de la fotografía. Y si fuese al contrario, es decir, si fuese ahí el autor de la fotografía, ¿vale? Yo le podría decir, pues mire usted, sí, puede usted reclamar, pero tiene sus riesgos. Es decir, podría tener los mismos argumentos para decir que sí o para decir que no. Ahí entonces cuando vienen las preguntas del cliente, ¿no? Donde te plantea y te dice, oiga, pero es que he leído por ahí que las fotografías que están publicadas en internet, pues ya se pierden los derechos porque se hace público, de dominio público. Y yo le diría, pues no. O le diría, pues lleve usted razón. Es que, es que cómo se va a considerar, es que yo estoy haciendo una pintura, no estoy modificando una fotografía. Y yo le diría, pues lleve usted razón. O le diría, pues no lleve usted razón. Es decir, chicos, ante las preguntas tales como estas, cada profesional del derecho puede, y yo creo, debe de tener una postura lo suficientemente fundamentada en derecho como para defender eso y lo contrario. De hecho, nuestra profesión es esa. Jugar con la misma ley, y digo jugar en término coloquial, con los mismos argumentos legales, nuestro trabajo como abogado es buscar los fundamentos para defender una postura y la absolutamente contraria. Luego, la labor de otra persona, que es la que decide, que es el Poder Judicial, será la que nos dé o nos quite la razón. A mí, muchas veces, me resulta, bueno, me resulta, ¿no?, porque yo ya estoy acostumbrado a eso, ¿no?, después de 28 años ejerciendo la abogacía, pues lo entiendo totalmente normal. Pero no deja de sorprenderme esas posturas tan radicales que adoptan, de seguro, juristas, porque si no, no dan argumentos legales, donde te metes, yo recuerdo cada asunto que nos entraba en el despacho, pues siempre buscábamos la opinión de otros profesionales, de otros compañeros, ¿no?, a ver qué opinaban, ¿no?, para ver si estábamos en lo cierto o no, si teníamos argumentos suficientes para defender eso o no. Y nos metíamos en foros de profesionales, de estos de abogados, y uno te decía, no, porque el artículo tal te dice que tal, que co... Y salía otro, pues no lleva razón porque el artículo tal dice que tal, que co... O salía otro y dice, yo tengo una sentencia que he encontrado del Tribunal Supremo donde en un caso similar, ta, 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 y otro salía, pues yo tengo otra sentencia del Tribunal de Estrasburgo que dice que tal, que cual, que... Es decir, bajo el punto de vista de un jurista, con la misma ley en la mano, con los mismos argumentos legales, se puede buscar luego otros argumentos que también lo son, como son las jurisprudencias, como es la doctrina, para poder interpretar o para poder buscar argumentos para defender una postura u otra. Luego, quien diga, no, eso no es así, porque la ley dice esto, está en un grave error, está cometiendo un grave error. Porque me decía mi maestro, Eduardo Torre González Boza, decano del Colegio de Abogados de Granada, me decía, pleitos tengas y los ganes. Siempre habrá oído esa frase, ¿verdad? Él añadía otra cosa, y los cobres. Pero lo cierto es que un pleito, en definitiva, es una mesa de tres patas. La primera pata es tener la razón. La segunda es poderla demostrar. Y la tercera es que te la dé el juez. Es decir, por muchas opiniones que encontréis sobre este tema, legalmente hablando, se puede llevar razón. Pero luego lo tienes que demostrar. Pero en definitiva, todo va a pasar porque el juez te la dé. Y el juez es un ser humano que en su labor, encomiable labor, de defender, diríamos, de interpretar la ley, tiene que decantarse hacia un lado o hacia otro. Y se puede equivocar. O puede acertar. Pero es que esa decisión tampoco es definitiva, porque luego están los jueces superiores, que son los que deciden las apelaciones, los recursos. Es decir, tampoco la opinión de un solo juez va a misa. Luego, si alguien, si alguien, si oír por ahí, si lo puedes poner, si lo puedes vender, porque tal, porque se considera una obra derivada, porque según la ley de propiedad intelectual, eso es una parodia, porque no, eso es un plagio, no, que eso es una obra independiente. No hagáis caso nada de eso. Oídlo, pero no lo deis por cierto. Porque en definitiva, lo que os diga vuestro abogado, vuestro asesor, es solamente la opinión vista desde un punto de vista en concreto, el que le interesa a la parte que te va a defender. ¿De acuerdo? Yo sé, yo sé, que si doy yo aquí mi opinión, oye, pues sí, pues no, pues está, pues cuál, sé que me van a venir con los mismos argumentos tan válidos como el mío, van a salir aquí, luego en los comentarios de este vídeo, 25 opiniones totalmente contrarias a la mía y que también son tan defendibles como la mía propia. Así que no es cuestión de interpretar la ley nosotros. Tampoco es cuestión de buscar fundamentos para defenderlo en un sentido o en el contrario. Yo le diría al cliente, mire usted, vamos a ir a la práctica, vamos a ser positivos, vamos a ser, pues eso, ¿no?, prácticos. Vamos a ir a lo que a usted le interesa. ¿Y qué es lo que a mí me interesa? Pues qué le interesa, pues no meterse en un problema. Porque meterse en un juzgado, nosotros los profesionales del derecho siempre lo decimos, es un problema. El que entre en un hospital tiene un problema. El que entre en un juzgado también lo tiene. Así que toda esta discusión, todo esto de si puedo, si no se puede y tal que cual, pues mira, viéndonos ahora al apartado estrictamente legal, Lo primero, una fotografía tiene los mismos derechos o está protegida exactamente igual que cualquier otra obra literaria, artística o científica, según la ley de propiedad intelectual. Es decir, goza de toda la protección igual que nuestros propios cuadros. ¿De acuerdo? Bien. Sabiendo eso, ¿ahora qué? ¿Se pierden los derechos por ponerlo en internet? Pues no, no se pierden los derechos por ponerlo en internet, incluso de forma anónima. Ya lo dice el propio, es que no quiero hablar de artículos, pero creo recordar que era el artículo 6 de la propia ley de propiedad intelectual el que hablaba precisamente de eso, de la presunción de la autoría de las obras artísticas, y está considerada entre ellas la fotografía. Es decir, se presume que una fotografía tiene un autor y, salvo prueba en contrario, se presume la autoría de esa fotografía de quien la reclama. Aquí lo que pasa en este caso, y en concreto en el caso que nos ocupa a nosotros, lo que pasa es que, por un lado, la ley es demasiado joven. Estamos hablando, creo que fue por real decreto del 14 de abril del 96. Estamos hablando, es decir, es una ley jovencísima, y por lo tanto no ha tenido el suficiente desarrollo jurídico como para que ya haya una doctrina unánime sobre un aspecto en concreto. Es decir, todo lo que está en esta ley es absolutamente cuestionable. Todo, en un sentido y en otro. De esta forma, y además añadiendo que son muy poquitos los casos en los que se han dado judicialmente asuntos como este que estamos planteando. Es decir, que haya habido pleitos donde se haya planteado la reclamación de un fotógrafo frente a un pintor que ha vendido un cuadro hecho de su fotografía. Son muy pocos los casos que hay. Recuerdo uno muy especial que hubo en un tribunal de Amberes, donde un famoso pintor pues hizo un cuadro de una fotografía de un político que se publicó en una revista a nivel nacional y lo demandó, la autora de esa fotografía lo demandó y el tribunal de Amberes le dio la razón diciendo que aquello era un plagio, que esa obra había sido un plagio. Mirad las fotografías que os dejo aquí en el vídeo y decidme si tienen una cosa que ver con la otra. Evidentemente, en la misma composición, en la misma imagen, pero otros dirían es que no tiene nada que ver porque no ha hecho un cuadro hiperrealista, no es una copia. Bueno, pues el juez, no obstante, lo consideró como un plagio. Argumentando que estaban las luces en el mismo sitio, tal. Es decir, que ni incluso modificando una fotografía, haciéndola nuestra, interpretándola, diríamos, distorsionándola, pues incluso pues se puede considerar que no es legal, que los derechos del autor de la fotografía están íntegros y es susceptible de reclamar esos derechos. Así que, todo esto, ¿qué queréis que os diga? No nos lleva a ningún lado ponernos a discutir en plan absolutamente legal. Por eso, porque la ley es muy joven, todavía no hay una doctrina unánime que te diga, esto es así y en esto coinciden todos los tribunales. De esa forma ya se podría dar la opinión un abogado a su cliente de forma distinta, pero en este caso, no. Y por eso yo le diría al cliente, pues mire usted, yo que usted no me metería en problema. Es decir, ¿qué necesidad tiene usted de que un día le puedan reclamar algo? No, es que, claro, ¿se acuerda usted de un tema que hubo? Digo, sí, y hubo otro tema también totalmente distinto. En fin, chicos, en definitiva, o prácticamente en definitiva, sin entrar más en elucubraciones legales, una fotografía, aunque sea anónima, sacada de internet, si no está libre de derechos, no, yo, no aconsejo que se utilice para pintar un cuadro y luego venderlo. Ojo con esto. No estoy diciendo que no se pueda o que no podáis pintar cuadros de fotografías que descarguéis de internet. No. Porque hay una pequeña diferencia y es sustancial esa diferencia a efecto de la protección por la ley de propiedad intelectual. ¿Qué es? Chicos, si lo vais a hacer a nivel particular, personal para vosotros, no importa. Lo podéis hacer. ¿Vale? Si es para regalarlo a un amigo o un beso, no importa. Lo podéis hacer. Lo que no podéis, porque es lo que fundamentalmente protege esta ley, es ponerla en el mercado. es obtener un beneficio económico, es decir, distribuirla, venderla. ¿Ok? Eso es lo que no se puede hacer porque, ya según las interpretaciones, siempre el autor de la fotografía os puede meter en un problema y os puede presentar una demanda. Y os puede presentar una demanda. Con o sin razón. Pero la puedo poner. Salvo que hayan transcurrido 70 años desde la muerte del propio autor. o bien que sea de otro autor de otro país extracomunitario y que esté reconocido o esté registrado su derecho sobre esa fotografía en la legislación de otro país extracomunitario en cuyo caso se aplicarían las leyes de esa otra legislación y no las de la comunidad europea que son las que nos afectan a nosotros en concreto todos los europeos. ¿De acuerdo? Hasta ahí lo tenemos claro. Bien pues ya sabéis mi consejo sería ese. Mirad en internet existen bancos de imágenes páginas dedicadas a ofrecer imágenes libres de derechos. Si queréis preparar una exposición si queréis vender algún cuadro que habéis hecho siempre que sea de esa fotografía contra que muchas páginas son gratuitas yo me susto de esa fotografía porque sé lo que me estoy jugando. ¿De acuerdo? Así que si queréis pintar de eso pues tirad de esos bancos de datos que están libres de derechos y ahí sí que tenéis todas vuestras espaldas guardadas a efecto de ante cualquier reclamación. ¿De acuerdo? Además ¿qué sentido tiene recurrir a las fotografías de internet? decía ese famoso pintor belga que le pusieron el pleito por el plagio este de la fotografía del político decía ¿entonces qué van a hacer de nosotros los pintores si no podemos recurrir al material que hoy las redes nos ofrecen? Ahí pues eso es rebatido por el propio juez por el propio magistrado que dicta la resolución y lo condena por plagio pues él le argumenta que los clásicos los pintores los artistas clásicos no disponían de la fotografía y para hacer un retrato de un personaje famoso tenían que contactar con él y pintarlo en directo lo que pasa es que ahora se nos facilita tanto por las redes que creemos que todo lo que hay en la red es disponible y está a nuestro alcance y podemos disponer de ellos pues no chicos si lo que tenéis que hacer es o bien tirar de esos bancos de fotografías libres de derechos o haceros vuestras propias fotografías que no vale nada no pero es que yo lo voy a poner a mi estilo no es que yo voy a quitar esto y voy a poner esto y voy a no no corráis el riesgo vuestras propias fotografías o fotografías libres de derechos y fuera problema bien por otro lado lo que no me habéis preguntado es una cuestión muy importante y yo creo que no lo habéis preguntado por desconocimiento o por desconocimiento o porque la lógica os dice que eso no debe de estar protegido pero yo he visto casos he tenido casos en los que pintores aficionados han expuesto y han vendido obras que no han pintado ellos en su totalidad es decir que le han ayudado los maestros a realizar esa obra el caso o casos ya tan tan extremo como incluso poner a la venta y vender cuadros realizados íntegramente por el maestro también lo hay y os creéis que eso no pasa nada hombre lleváis razón porque no creo que vuestro maestro vaya a poner una demanda a su propio alumno porque le ayudó a pintar un cuadro y éste lo ha vendido pero yo en mi postura hoy como abogado vuestro os diría ojo con ese tema porque la ley de propiedad intelectual protege precisamente estas obras que han sido realizadas conjuntamente es decir donde ha intervenido varios autores y divide los derechos y los iguala a todos ellos es decir que si vendéis una obra donde os ha ayudado el maestro tenéis que compartir la ganancia le tenéis que ofrecer parte del precio que habéis cobrado o bien por otro lado visto desde otro punto de vista él os podría reclamar parte de lo que habéis cobrado ojo con este tema chicos lo más normal en todos estos casos y por eso hay tan poca experiencia jurídica diríamos tan poca casuística jurídica en este tema que chicos es que es muy difícil que un autor de una fotografía se entere de que un pintor pues eso ha pintado un cuadro de su fotografía y lo ha vendido es que ¿quién se entera de eso? pero ¿qué necesidad tenéis de correr ese riesgo? yo es mi sincera opinión la que le daría a un cliente en vez de decirle lleve usted razón no, 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 no ni hablar, ni hablar esta demanda hay que oponerse a esta demanda porque esto no tiene sentido y tal que cual y yo tengo argumentos y tal mal jurista ah, no, 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 no pues usted podría reclamar aquí pues claro que sí podría reclamar mal jurista pues mire usted si usted se quiere lanzar estos son los costes que le puede suponer esta reclamación o defenderse ante esta demanda y desde luego lo que no le puedo decir es si está ganado o está perdido como decía mi maestro pleitos tenga y los gane o como también decía los pleitos más ganados se pierden y los pleitos más perdidos también se ganan así que chicos esto es lo que os quería decir yo sé que no traigo muchos argumentos jurídicos así con la ley en la mano y dando y como sería ¿no? o esperaría y no porque el artículo tal dice tal no, no no porque con los mismos argumentos pero a senso contrario me van a aparecer aquí luego 20.000 que está la gente a la que salta 20.000 argumentos contrarios con la misma razón con la que yo tengo mis argumentos y todos son válidos en definitiva quien decide es el juez que para eso está chicos espero que haya ayudado un poquito por lo menos un consejo es un consejo de un abogado con muchos años de pleitos a la espalda que en esto o alguna experiencia tenemos ¿de acuerdo? pues venga nos vemos en el próximo el próximo viernes claro evidentemente ¿de acuerdo? y será con otro tema distinto nada que ver con estos temas así tan escabrosos porque para mí siempre lo han sido escabrosos chicos chicas nos vemos el próximo viernes venga chao chicas y si quieres te lo mando dedicado chicas 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 chicas